Así iniciamos este tema Así iniciamos la salvación para el señor Jorge Blosky Disculpido, déjate de pleno Sonido Internacional, Super Sombra, San Francisco, California Cuando salimos a la calle Solo pedimos a la gente que elimine nuestro camino Cuando seguimos a la gente que elimina nuestro camino Y ahí no hay gloria fino Todos los finalcomendores, obreros y médicos y uveses ¡Cuánto rico, amor! Gracias a la llamada con los salsas ¡Viva la cúmula perrena! 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 Quiero que el pueblo Quiero que el pueblo Que se tienen al reto de un arco Es el rapista Es el panchuchita Sus esposas nos guitan O cuando estamos en cuestión de paz Estos chavos se llaman de los ojos Bienvenidos Cuanto rico amor Música Y nosotros somos los humanos Soy un presidente Somos humanos que un buen día en el país Querido centro de nuestro país En todo lo que se tumba muchísimos calandeses Y que entre la colonia de Murillo Próximamente Regresamos a Los Ángeles a la historia A la historia A la historia El sexto aniversario Un alcanso de Los Ángeles a la historia Últimos detalles Y estaremos a conocer el player Espérenlo Se nos presentó Un alcanso de Los Ángeles a la historia Un alcanso de Los Ángeles Un alcanso de Los Ángeles